pero aquí estamos ya conectados con él el placer de saludarte gonzalo corbarán cómo anda la cuestión por ahí por españa hola cómo está todo bien acá con un poco de frío pero bueno bueno cómo cómo anda de lo físico teniendo en cuenta que sabemos que tuviste un temita en el hombro como cómo va eso bien mucho mejor la verdad ya por suerte pasaron tres semanas y va mucho mejor me quedan ojalá que dos semanas y ya estaría volviendo a jugar o sea no poder poder levantar la mano poder levantar la izquierda poder levantar la derecha estamos ahí está ahí está está mucho mejor antes estaba esto mucho más inflamado y todo eso pero ahora ya va mejorando y va mejor y encima a la derecha gonzalo si encima la derecha podría haber sido la izquierda le jugabas con una mano si total te sobra bueno cómo cómo te sentís ahí en el básquetbol español en esta primera temporada cruzando el charco no porque vos estabas en la universidad de los estados unidos que cómo fue el cambio no como fue el cambio de un básquetbol al otro así es no bien la verdad que acá bien estoy muy cómodo por suerte me vino un club bueno que me acomodó bien y la verdad que muy cómodo en el equipo en el segundo equipo y entrenando también con él con el primer equipo aprovechando esa oportunidad de estar ahí con el acb y nada la transición de venir acá fue obviamente después del mundial de 19 bueno se contactaron conmigo y se dio la oportunidad de venir acá y te fuiste además muy joven a lo que fue la universidad también cómo fueron esos primeros meses ese primer año de estar tan lejos de la familia te costó la adaptación sí bueno me fui a los 16 a la escuela en new méxico y si los primeros los primeros meses o primer año es difícil más siendo chico pero uno se acostumbra y por suerte yo en eeuu me rodeé de gente muy buena que siempre me acompañó y me cuidó así que nada eso fue fue luego fue lo mejor de irme de perdón si de llegar ahí pero bueno siempre estuve cómodo así que no me quejo qué sentí gonzalo que estás viviendo ahora en españa con respecto a eeuu no no en el ámbito porque digo seguramente tenés buenas relaciones en españa con compañeros con alguna familia con algún dirigente también pero digo en lo básquetbolístico que es lo que te exigen ahora que no te exigían cuando estabas en eeuu el básquet es bastante diferente hay algunas reglas que cambian también pero en la parte de exigencia en el segundo equipo no sé se juega un básquet diferente también es más de correr correr y correr y bueno en el primer equipo obviamente ya es más difícil te exigen muchísimo más es casi a la perfección lo que tenés que hacer y si te equivocas te dan otra oportunidad pero no no tenés ese margen de error tan grande como por ahí yo tengo en el segundo equipo pero la diferencia de lo básquetbolístico yo creo que es más de no sé desde correr de tirar tiros más menos forzados por ahí pero si es un básquet diferente y a vos que no te gusta encima correr porque por lo que vimos correr y correr y lo tuyo y frenar y tirar esa es tu gran virtud no y bueno es una de las cosas que estoy entrenando y eso por eso te preguntaba eso lo trajiste de eeuu más que nada no porque por ahí en el básquet universitario se juega más a ese ritmo no desde correr mucho sí 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 justamente eso me ayudó a la transición de venir acá ese básquet de correr 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 en la universidad también se lo usa y bueno por suerte fue fácil la pasión y yendo a lo que a lo que fue ese primer partido el que te toca ingresar con el san pablo brugas en liga endesa cuáles fueron también tus sensaciones a la hora de recibir la la información o recibir el comunicado de que ibas a estar también formando parte del primer equipo de liga endesa eso no estaba planeado se dio por casualidades pero se dio el caso yo no tengo mi mi pasaporte yo cuento como ficha extranjero con muchos chicos de acá que están en el eva de que son de argentina o de otros lugares y y bueno justo había pasado que uno de los extranjeros había se había casado con con una chica de europa y consiguió su papel de europeo entonces había una ficha de extranjero libre se había lesionado un jugador y bueno y justo entre ellos y nada muy feliz cuando encima tuve la oportunidad de jugar mucho mejor el recibimiento de la gente y todo fue muy lindo la verdad claro porque se producen esas cosas no de recibir la noticia porque si por ahí se equivocaron me mandaron un mensaje que no era para mí se lo mandaron a mandar a otro y después encima cuando vas a jugar el partido encima te metes no es como que decir esto no está pasando cuántas veces te especificaste si no fue fue raro pues fue raro pero lindo no la verdad que no me lo esperaba era yo estaba cómodo en el segundo equipo jugando y de un día para el otro estaba alguna semana iba a entrenar con el primer equipo otra no porque estaban viajando y bueno esa semana del barça me llamaron a entrenarlo eso esa semana y me dijeron que me iba a equipar y bueno claro 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 ahí te terminaste de creer la situación no porque ahí es donde dijiste una vez que te pusiste la camiseta y el técnico te llama ahí ya viste caíste caíste en la cuenta conza a veces pensar en que te puede generar el primer equipo y después traerlo que ya uno le pasaba por ahí cuando jugaba en primera y bajaba a jugar en su categoría por ahí esto es un poco parecido no el hecho de jugar con un roce internacional con extranjeros que por ahí tienen ese peso en el entrenamiento y después baja bueno que traes al segundo equipo o que te que te genera físicamente y básquetbolísticamente jugar en ese primer equipo y después cuando bajas que es lo que ves de diferencia no que es lo que ves de diferente bueno la diferencia de los físicos es muy grande una liga amateur la eleva claro que en sí hay jugadores de proyección pero comparando con el ACV incomparable son lo que yo destacaría es lo que te ayuda el ACV y después bajar a jugar con el primer equipo es el roce físico como dijiste pero es muy grande y se nota mucho por eso yo estoy muy agradecido de estar entrenando con el ACV y jugar con el EVA porque me ayuda mucho no solamente personalmente sino al equipo del EVA también yo les puedo ayudar a los chicos les puedo a ver somos somos todos chicos la verdad yo soy uno de los más grandes el más grande tiene 23 años que por ahí subimos a alguno a entrenar y se nota la diferencia de entrenamiento de la capacidad física del roce físico de la exigencia y eso ayuda ayuda personalmente y ayuda al equipo y bueno la verdad que ayuda personalmente y obviamente al equipo del EVA también y algo que también tiene de característica la liga EVA es esta cuestión bueno mencionabas y es algo característico que tienen los los equipos de cantera que es la juventud en el plantel pero también les toca enfrentarse con equipos con jugadores con jugadores veteranos ya con muchísima experiencia en la temporada cómo es también ese mix en la liga la notas mucho lo que es los jóvenes o los equipos muy jóvenes a los que tienen equipos experimentados sí 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 se nota la diferencia el estilo de juego más que nada se nota por ahí te favorece por ahí no te favorece por ahí te toca jugar con gente ya mayor que tiene su experiencia jugando en le bor o le plata que te juegan con las mañas y para nosotros que somos equipo chico ahí nos cuesta pero bueno nosotros también jugamos a nuestra manera de correr y a ellos ahí también le cuesta pero sí se nota mucho la diferencia y nada intentamos aprovecharlo nosotros siendo jóvenes y ellos obviamente intentan aprovecharlo siendo mayores y con las mañas claro cada uno pone su cuota pero en realidad también si te pones a pensar le sirve a ustedes porque digo ese roce y esa maña también la van absorbiendo ustedes de hecho decir este tipo me no sé me puso la cola hacia atrás me empujó cuando yo estaba penetrando y bueno son cosas que también porque digo hablando de la juventud ustedes todavía están absorbiendo absorbiendo cosas del nivel profesional y de estos roces no en un equipo joven como decía vos pero pero que lo veo como muy intenso lo veo como muy bien parado dentro de la categoría sí 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 como dije el roce físico el que más se nota y eso también jugar en la en el eva nos ayuda también cuando vamos a entrenar con el acb por ejemplo que ese roce esas mañas que nos hacen obviamente lo de la acb ya lo tienen calado hace muchos años y también lo hacen en entrenamiento y eso nos ayuda a mejorar en los entrenamientos y ayudar más para que para que nos tengan más en cuenta claro y a lo que fue la exposición mediática también de lo que fueron sobre todo las primeras dos jornadas que tuviste en liga eva arriba de 60 puntos sumados entre ambos partidos eh te sorprendió un poco también lo que fue la la explosión vía redes sociales no solamente aquí en argentina donde ya tenés un nombre sos conocido sino también eh en lo que fueron las las redes sociales de de españa sí sí la verdad me sorprendió mucho eh no sabía que el eva era una liga que se llevaba tan en cuenta en españa pero sí la verdad me sorprendió mucho la el impacto mediático que estuvo eh bueno no más que nada me me ayudó mucho a mí y al equipo porque de esos dos partidos que jugué ganamos y veníamos de una de cuatro derrotas perdidas pero la verdad que no me lo esperaba fue fue bastante fue bastante grande y bueno aprovechar al máximo lo que pude igual te digo gonza que ya me parece que coincidió con isan que el espaldarazo lo diste en europa pero me parece que en el partido contra turquía ya te habías encariñado con las redes sociales en el mundial sí sí porque ahí el video se vio por todos lados se super viralizó apareciste no sé me parece que con este triple mirá falta técnica en ese momento hice este video y ahí me parece que ya te habías encariñado con las redes sociales y dijiste bueno ya estoy ya soy famoso salgo en todos lados no 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 sí la verdad que fue un impacto muy fuerte en mi carrera hasta en mi vida pero la verdad que nunca no 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 sabía que iba que iba a tener ese tanta que iba a tener tanta repercusión pero bueno por suerte pasó así y obviamente agradecido pero te pregunto gonza estás concientizado de eso o sea te caíste en la cuenta de que por ahí pegaste un par de golpes en el escritorio en ese partido en lo que decía isan de los dos partidos con 30 como como lo vivís vos o sea como lo sentís vos digo no sé te puede pasar que te la crees no te la crees decir no lo puedo creer o sea como como con lo que hablábamos un poco también cuando lo jugaste en el chapano burgo digo como como lo vas tomando vos porque digo son muchas cosas no yo lo tomo tranquilo intento no no irme arriba para eso también tengo a mi familia a mi amigo que me que me ayudan y me aconsejan yo creo que todavía no no estoy ni cerca de los logros que que quiero conseguir me falta muchísimo por aprender y muchísimo por por hacer si bien fue muy bueno lo esas cosas que hice y toda la repercusión que tuvo todavía no no creo ser un un hombre muy grande en ningún lado todavía estoy construyendo mi futuro y bueno de a poco de a poco genial genial no más que nada lo preguntamos muchas veces gonza porque te pasaron muchas cosas buenas en poco tiempo digo y a ver como te pasaron a vos le pueden pasar a cualquier otro chico de tu edad y es como como la vivencia tuya no más que nada la pregunta va por ese lado por como lo vivís y como como visualizas y como tenés esa experiencia no como la como la llevas porque digo también viste que te pasen muchas cosas buenas en tan poco tiempo te puede llegar a ser viste a un nubilar un poco la historia no si más que nada me hace me hace ver que lo que lo que estuve trabajando con en el tiempo pasado a esas cosas tiene su recompensa entonces sigo sigo tranquilo haciendo lo que lo que sea hacer que entrenar y jugar y bueno las cosas pasan solas por ahí como como estoy ahora una lesión mala que tenía una oportunidad muy buena de clasificar con el segundo equipo para unos playoff meter unos partidos equiparme con el acb y no se puede dar así también como puede meter un triple al final del partido contra turquía en lo octavo son cosas que las tomo tranquilo sin bien sin irme muy muy arriba y la cosa a su tiempo y lo bueno es que sé que todas las cosas que hice anteriormente dan sus frutos y eso también es un lindo mensaje para que los chicos que todavía no le saben las cosas están esperando alguna alguna señal de que cuando cuando va a surgir todo el entreno que hice y esto y lo otro que se lo tomen con calma que siempre si hacer las cosas bien siempre llega algo bueno fantástico a nivel personal nunca metí un game winner no sé fede que tiene la carrera deportiva quizás un poco más extensa la mía no me tocó nunca pero es es imposible no preguntar en ese momento el momento el triple el momento que ves que la pelota entra y que la baranda de lucecitas empieza a aprender y que es lo primero que se te cruza en la cabeza si es que se te cruza algo y por ahí lo único que pensás es en salir corriendo para festejar como se vio en el vídeo también pero qué fue lo primero que se te cruzó no no se cruzó nada encima salí corriendo como un loco ahí para ningún lado y no 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 se te cruza en ese momento no se te cruza nada solamente salí a correr y abrazar a los chicos y festejar en el momento mirar a los árbitros para ver si la contaron cualquier cosa y después en el vestuario un poco más y ya saca un poco lo que hiciste y la suerte que tuviste pero bueno de ahí salgo corriendo como un loco pensando en nada feliz creo que se hizo tan viral tu corrida como la de dani farabelo que quedó me parece ahí al nivel de la de mañana no fue parecido pero es incomparable si ahí en ese momento te querés que sea una cancha de fútbol como para seguir corriendo bueno y la familia que dice a todo esto papá jorge otro que estuvo muy vinculado con el tema del básquetbol que dice la familia todo esto no están muy felices donde estoy la verdad que me ayudaron bueno no me quisieron ayudar mucho a a tomar la decisión de lo que quería hacer siempre me apoyaron obviamente pero nunca me inclinaron para ningún lado cuando yo estaba en la universidad fue una decisión difícil porque ya estaba por empezar la universidad el segundo año y tenía que tomar esta decisión de venirme acá o no y bueno la verdad que fue fue difícil pero sabía que tenía el apoyo de mi familia si yo me quedaba o me venía para acá de nada eso es tan contento donde estoy y dentro de poco me van a venir a visitar con suerte así que feliz bueno ahí están preparando los papeles entonces leíamos entre semana no sé si lo has podido tener la oportunidad de cris duarte un jugador muy joven también que está dando sus primeros pasos en la nba mencionando también esta cuestión de quizás si pudiera volver a elegir no y no ir a la universidad eeuu sino también darle la la chance a europa que quizás ser una una formación un poco más integral un poco más grande a lo que te puede dar la universidad eeuu y bueno me recordaba esto que mencionaba recién pero más allá de este presente de estas expectativas eh hacia dónde va también gonzalo corbalán cuáles son tus planes a mediano a largo plazo qué es lo que tenés pronto en tus ideas bueno a corto plazo la verdad bueno primero que de ir a ese año a la universidad no no me arrepiento fue una experiencia increíble estuve rodeado de gente muy buena y definitivamente no me arrepiento que es más tampoco era una mala idea quedarme un año más ahí y después ver lo que pasaba porque ya tenía ese esa esa ya estaba en los ojos de algunos entrenadores por lo que pasó en el en el mundial pero pero nada después de eso venir acá me hizo bien y después de mí de lo de lo que tengo pensado hacer a corto plazo mi objetivo más que nada es seguir con el primer equipo entrenar y por ahí si puedo equiparme algún partido equiparme pero la verdad que personalmente seguir creciendo como jugador yo sé que hay unos problemas de papeles que que no no puedo tener una ficha un poco más fácil para el equipo y pero bueno eso yo no yo no controlo así que no no puedo hacer nada en contra de eso así que intento hacer lo que lo que yo pueda que es entrenar mejorar y entrenar con el primer equipo y obviamente después lo que lo que el futuro quiera muy bien muy bien y así como tuviste un gran mundial u19 te pregunto por si se suena el teléfono y en el visor te aparece el che garcía qué onda con eso se sueña también con esto obviamente obviamente siempre siempre estoy mirando el celular todo el tiempo a ver si estoy al tanto de que hay siempre está esa esperanza no pero todavía falta creo yo falta mejorar y faltan algunas cosas pero obviamente ese es un sueño de creo que yo de todos los chicos que empiezan a jugar al basque en argentina y obviamente un sueño de chiquito y con esta situación a la u19 fue la primera vez que pude vestir la argentina es una sensación que no la cambiaría por nada pero en el primer equipo sí sí la verdad que es algo que sería muy lindo yo te voy a decir bonza que tanto con tanto con ison como conmigo cuando fuiste citado al mundial u19 plantamos la bandera de expedición porque los números los números en lugo cristian los tiraba con nosotros o sea fuiste el abanderado en el mundial los 19 vos y el chibi merlo fueron los dos abanderados de expedición así que en cualquier momento te damos la bandera y la revoleas en un partido de del nissan grupo de santiago perfecto perfecto o si venís a la selección argentina y te cuento no o sea tenemos de cerca en el templo del roco donde juega argentina ni que hablar pero eso no es como nuestro abanderado también hay muchos hay muchos abanderados con esto te digo no te la creas pero hay muchos abanderados así que estamos siguiendo bueno goza a recuperarse rápido esa lesión que sea todo lo bueno para poder terminar la temporada y bueno te estaremos siguiendo como lo hacemos semana tras semana con algunos videitos con algo que conseguimos y que y seguir rompiéndola dale muchísimas gracias y muchas gracias por los vídeos también bueno goza ahí está un abrazo grande lo más rápido posible un abrazo grande muchas gracias